Nuevamente los obreros del colegio Jorge Basadre que llevan adelante esta construcción en la institución educativa se apersonan a las instalaciones de la Municipalidad de Independencia. Se indica que la semana pasada ya debería haber cumplido con el pago de las valorizaciones como se anunció a través del gerente municipal. Sin embargo ellos manifiestan que hasta el momento no se les ha hecho efectivo lo que se les ha deuda de los meses pasados y los jornales correspondientes. ¿Quién miente acá? ¿El gerente municipal? ¿El representante de la obra? ¿O quién está engañando a estos humildes obreros? ¿Cuánto les están debiendo hasta el momento? No tengo el monto, por eso es lo que estoy diciendo. No, pero a ti y a los obreros, ¿cuánto les debe? ¿Un mes, dos meses? La verdad desconozco lo que le estoy diciendo a mi compañera. No, pero a eso le deberán, mi mejor, la valorización a la empresa, ¿no? Claro, de acuerdo a eso no sé cuánto está en planilla, cuánto le están debiendo, cuántos obreros son, eso no tengo. ¿Pero las valorizaciones se han pagado ya las siete que habían o todavía? No, faltan todavía. ¿Cuántas faltan? Pues sí, ahorita solamente se han pagado las tres valorizaciones, pero les han aplicado la penalidad, les han descontado los otros atributos ahí, pero no. Pero eso debería asumir la empresa, ¿no? Ustedes no tienen por qué pagar el pato. Claro, y la empresa lo que dice es que como les han pagado solamente una parte, no les alcanza ni para el material. Porque el gerente la semana que pasó, el jueves, dijo que el viernes ya se pagaba todas las valorizaciones. O sea, ¿no se ha cumplido? No, no se ha cumplido, solamente los documentos que faltaban, algunas firmas, sellas, etc. En este caso, los más afectados son los obreros, quienes tienen que pagar el pato por esta irresponsabilidad. ¿Cuánto le están debiendo a usted, señor? Ya estamos con dos meses ya. ¿Dos meses le deben? ¿Y cómo está sobreviviendo en estos momentos? Es por eso que hemos salido y ya tenemos que tomar estas medidas y nos piden otros documentos, otro documento y con lo cual nos dan solución. ¿La empresa qué les ha dicho? La empresa, o sea, la empresa no le pasea, pide un documento, otro documento y no hay nada de solución. ¿A usted cuánto le deben, señor? A ver, dos meses. ¿Dos meses? ¿Y en las mismas condiciones están todos? ¿Cuántos son ustedes? Veinte. Veinte, ¿no? Veinte. ¿Y la empresa les ha dicho por qué no se les paga? ¿Qué es lo que está sucediendo? No da la restricción, no sabe. Pero la valorización se indica que el viernes ya se ha pagado, ya, eso es lo que ha dicho el gerente acá municipal, en todo caso es un mentiroso. Claro, no suelta, no queda saltar el dinero. ¿Qué les han dicho? O sea, que no les pagan la valorización, ¿qué es lo que ha sucedido? No le sale la valorización a los tres fieles. Sobre que nos dice el empresario. Claro, justamente que reclamamos nuestro pago y que nos pasea el empresario. Y entre tanto ustedes se están adenuando más también. Y recoblamos y trabajamos y nos acumulan, ¿no? El empresario que no nos da la vista buena, nada. Esta es la situación que tienen que atravesar estos obreros, el número de 20, que están llevando adelante la construcción en el colegio Jorge Basadre. ¿Quién miente acá? ¿El gerente general? ¿El empresario? Porque se dijo que la semana pasada ya se habían cancelado todas las valorizaciones. Pero al parecer esto es una mesida más de las autoridades del Distrito de Independencia.